Te quiero despertar con una taza de café El sol brillándote en la piel Lo de anoche fue algo que nos activó el deseo Y no me quejo Quédate en mi cama por favor Ya tengo frío y sentir tu cuerpo me da calor Quiero dedicarle esta canción Esa boquita que me domina Caminaba por la calle a tu lado Bajo la luna y el cielo estrellado Y con cada beso que nos dimos Sentía que estábamos más conectados Y así fue como nació Lo que nos llevó a este dulce momento A decirte que te quedes el fin de completo Quédate en mi cama por favor Tengo frío y sentir tu cuerpo me da calor Quiero dedicarle esta canción Esa boquita que me domina Quédate en mi cama por favor No me importa, ya el tiempo lo dirá Solo deja que la vida nos sorprenda Y no durmamos hasta que amanezca Quédate en mi cama, por favor Que tengo frío y sentir tu cuerpo me da calor Quiero dedicarle esta canción A esa boquita que me domina Quédate en mi cama, por favor Que tengo frío y sentir tu cuerpo me da calor Quiero dedicarle esta canción A esa boquita que me domina Que tengo frío y sentir tu cuerpo me da calor Que tengo frío y sentir tu cuerpo me da calor